Amigos, amigas, compañeros, compañeras, no nos podemos fiar de los de siempre. Si queremos resultados distintos, hagamos también algo distinto. Apoyemos a Coalición por el Bierzo. Ya van 44 años de madura democracia. 44 años donde seguimos con más de lo mismo. Y hoy aquí, además, lo quiero ya de una vez desvelar, para ver si todos cogemos también esa conciencia de que el viejo engaño no puede seguir. Es decir, gobierna el Partido Popular en Madrid, o en Valladolid, o en León. Ay, pues claro, llegan las municipales, habrá que ir con el PP. Porque claro, están gobernando allí, pues es normal que traigan algo para aquí. Error, error. Error, gobierna el Partido Socialista en Madrid, y a lo mejor en la Diputación, en el Consejo, en varias instituciones, de las que llamamos superiores, a mí no me gusta llamar a superiores, me gusta llamar las instituciones, ni hay una más grande que la otra. Hay alguna que tiene más dinero, eso sí, pero aquí no lo vemos. Bien, pues exactamente lo mismo, exactamente igual. No caigamos en ese error. Coalición por el Bierzo ha derribado varias barreras históricas. Por primera vez teníamos representación, y tenemos representación en el Consejo Comarcal del Bierzo, donde además durante cuatro años yo fui su vicepresidente. Tenemos alcaldías, aquí está el alcalde de Torre del Bierzo durante ocho años gobernando ese ayuntamiento. Hemos gobernado en otros ayuntamientos del Bierzo, y además en Ponferrada durante estos últimos ocho años. Oye, yo no necesito de ayuda de nadie. A mí no me ha venido nadie de Madrid como si fuera un niño pequeño, toma el manual. Es que esto se hace así. No. Ese engaño que no nos lo vuelvan a hacer más. Los bercianos somos perfectamente capaces. Los bercianos no necesitamos ningún tutor. Los bercianos no necesitamos que nadie nos diga qué es lo que tenemos que hacer, dónde gastarlo y cómo gastarlo. Porque nosotros aquí, en nuestra tierra, somos perfectamente conocedores de nuestros problemas. Y por eso es lo que defiende Coalición por el Bierzo y quiere impulsar el lema de que los bercianos nos gobernemos a nosotros mismos en todas las instituciones en las que podemos tener acceso. Que son todas. Gracias. 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 Gracias.